Hace aproximadamente 30 años, una mujer que era viuda y tenía tres hijos, dos niñas y un niño, se enamoró de un hombre soltero. Este también se enamoró de ella, pero no le agradaba la idea de casarse con la mujer, ya que según él no quería cargar con los pequeños. Así que un día la mujer le prometió que se iba a deshacer de sus hijos para que así pudieran casarse y ser felices. Una noche llevó a sus hijos a un pozo abandonado y le ató a cada uno en la pierna una plancha de las antiguas que eran demasiado pesadas. Luego los tiró al fondo de un pozo. Al día siguiente, su novio fue a visitarla y le preguntó, ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde los has dejado? La mujer le dijo, no tenía nadie con quien dejarlos y para que no tuvieran carga, los he tirado al pozo por la noche y se han ahogado. El hombre se lo dijo a la policía, la que encontró a los tres cadáveres en el pozo. Desde entonces, ese pozo que aún no hay existe, se le conoce con el nombre del pozo de los cadáveres. Cuenta la leyenda que un bus escolar se detuvo sobre las vías del tren. Su conductor estaba tan borracho que no se dio cuenta de dónde había aparcado. Por desgracia, a los pocos segundos un tren de mercancías que circulaba a gran velocidad chocó contra el bus, matando a todos los niños que iban dentro. Desde entonces, sus almas sin descanso penan en ese mismo punto, dejando cobrarse la vida de quien les dejó a su suerte por influjo del alcohol. Cualquiera que se detenga por la noche en el paso a nivel del tren con la luz en rojo, sufrirán su ira. Los más afortunados podrán acelerar su vehículo y escapar a tiempo, pero los espíritus de los infantes impedirán a cualquiera que haya bebido o esté borracho escapar con vida. Según los testimonios de algunas personas, a veces cuando los cristales de los coches están empañados, se pueden ver sus manitas apoyándose en el cristal mientras te empujan a tu muerte. Otros simplemente aseguran haber escuchado las voces y lamentos de los niños mientras permanecen en el sitio. Shorty era un payaso considerado el más popular de su barrio cuando un día de repente empezó todo. Les contaré, todos esperaban en una fiesta la actuación de Shorty, los padres se empezaban a preocupar debido a que él no venía. El padre entonces decidió salir a buscarlo, fue grande la sorpresa que se llevó al sentir su garganta partirse en dos, debido al tajo que le produjo aquel payaso. La madre, al notar la ausencia de su esposo, entró a la casa, Shorty le estaba esperando y de un golpe firme con un sartén logró dejarla inconsciente, ahora podía masacrar a los niños. La masacre fue demasiado corta en realidad, se perdieron ojos, dedos y algunas narices, nadie podía gritar debido a la velocidad con la que el payaso rebanaba sus gargantas. El cumpleañero fue el único que se escondió, pero cuando Shorty lo encontró, su regalo fue varios tajos en los brazos y piernas, pero no, no lo mató, fue trasladado. El cumpleañero fue trasladado al hospital donde contó todo. Nadie sabe que fue de aquel joven, ni tampoco de Shorty, quien fue bautizado como el payaso asesino. Recuerda siempre encender las luces. En los años 80, una joven que estudiaba en la Universidad de Virginia, llegó a su dormitorio a las 3 de la mañana, ya que había ido a una fiesta. La chica, al llegar y entrar a su habitación, decidió dejar la luz apagada, ya que su compañera era muy estudiosa y delicada con sus horas de sueño. La joven se cambió de ropa y se fue directo a la cama. Cuando la alarma de la joven sonó a las 7 de la mañana y abrió sus ojos, un grito desgarrador salió de su boca. Pues resulta que vio el cuerpo de su amiga regado por toda la habitación en charcos enormes de sangre. Los brazos se encontraban en los extremos del piso, las piernas en el escritorio y el rostro encima de una almohada ensangrentada hasta más no poder. El mórbido escenario quedó concluido cuando la joven se desmayó al leer las palabras escritas en la pared con sangre de su amiga, que decían ¿No te alegra no haber encendido la luz? Un día, como era habitual, me senté en la silla para tomar un café en esa tienda tan bonita. Conversé con las meseras, que eran de lo más lindas y agradables. Finalmente, me decidí a volver a mi casa y cuando llego, me acuerdo de algo rápidamente. Se supone que ese local había cerrado por el asesinato de las meseras. Gracias por ver el video.